¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Ángeles González y este es el reporte de las actividades del Ople Veracruz y de las relacionadas al proceso electoral que vive la entidad veracruzana. El Ople Veracruz firmó un convenio de colaboración con el DIF estatal para fortalecer los valores democráticos y tratar de erradicar las diferencias sociales. El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz firmó un convenio de colaboración con el DIF estatal con el objetivo de incentivar la promoción de la participación ciudadana y la cultura cívica en grupos de situación de vulnerabilidad. La consejera presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales explicó que como parte del convenio se cuenta con distintos proyectos de carácter académico, de capacitación, difusión, consultoría, así como de actividades enfocadas a la promoción y al ejercicio de los derechos político-electorales de las personas en situación de vulnerabilidad. El pasado viernes se dio el banderazo de salida simbólica a 168 capacitadores y asistentes electorales, así como a 28 supervisores electorales que buscarán convencer a los más de 55 mil ciudadanos de Jalapa que resultaron insaculados para que participen en el proceso electoral como funcionarios de casillas. En Jalapa son más de 50 mil 794 personas las que salieron sorteadas en la insaculación que nacieron en el mes de marzo y abril y que la primera letra de su apellido empieza con la letra A. Por ello, a partir de este 9 de febrero y hasta el 31 de marzo, todos los capacitadores estarán tocando las puertas de los ciudadanos para entregarles una carta notificación del INE para que se desempeñen como funcionarios de casillas el próximo 2 de junio. Y antes de que el proceso electoral de este año se pudiera judicializar, lo que se debe hacer es pensar en que los ciudadanos deben salir a votar el próximo 2 de junio. Así lo consideró la consejera presidenta del organismo público local electoral, Marisol La Alicia Delgadillo Morales tras las denuncias presentadas por el precandidato José Francisco Yunes Orrilla por incumplimiento de un deber legal coalición y cohecho de servidores públicos a favor de Morena. Aseveró que la función de las autoridades electorales es hacer que todos los actores políticos respeten la decisión de los ciudadanos y reiteró que siempre ha dicho a los actores políticos que hay canales legales para hacer valer sus derechos y que cuando sientan vulnerados algunos de estos están las instancias y las autoridades competentes para investigar y determinar las acciones que correspondan. Dijo que lo importante es que se respete a la institucionalidad, a la legalidad y están en su derecho de hacer valer lo que consideren. Jaime Maldonado, vocal del Registro Federal de Electores en la 10 Junta Distrital Ejecutiva de Veracruz, dio a conocer que si bien los plazos para la reposición de la credencial de elector ya se cerraron, aún podrán hacerse reimpresiones del documento oficial hasta el 20 de mayo. El funcionario electoral indicó que primero se amplió el plazo para hacer trámites de actualización del padrón electoral ante las oficinas del INE el pasado 22 de enero. Luego se amplió el plazo para la reposición de credenciales del INE por robo o extravío, mismo que concluyó este 8 de febrero. La reimpresión de la credencial se refiere a que sale exactamente igual a que como tenía su credencial el ciudadano antes de que la hubiera extraviado o se la hubieran robado. Dicho plazo concluye el 20 de mayo, pero el plazo para entregar las credenciales que ya fueron tramitadas en el módulo es hasta el 14 de marzo. Gracias por el favor de esta atención, los invito a seguir en NB, periodismo de investigación. Gracias por ver el video.